¿Sabía usted que antes de elegir sus accesorios favoritos, es importante conocer también el tipo de rostro que usted tiene para así realzar su belleza? Para explicarnos sobre los diferentes tipos de rostro y cómo combinar los accesorios, nos acompaña la diseñadora de bisutería, Erika Villafrade. Erika, ¿cómo estás? Bien y vos, man. Muy bien, bienvenida. Gracias. Ese es un punto que tenemos que tener clarísimo antes de conseguir o comprar un accesorio. Súper claro, fíjate que es algo súper común que la gente busca qué le va mi ropa, qué le va si es de día o es de noche, pero nunca se preocupan por pensar qué tipo de rostro tengo, qué me va mejor, qué alarga mi infracción, qué no me favorece, entonces es súper importante. Bueno, usted nos va a dar algunos tips y por eso vamos a comenzar con la primera modelo que tiene el rostro ovalado. ¿Cuáles son los accesorios o cuáles son las principales características que podemos ver en este rostro? Ok, en el rostro ovalado se considera el rostro de balance ideal, es decir, que no es ni ancho, ni largo, ni grueso, ni pómulos pronunciados, no tiene ninguna característica que lo evidencie grandemente. Entonces, en el caso del rostro ovalado se recomiendan aretes de cualquier tipo, excepto los muy alargados. ¿Por qué? Porque una de las características que sí tiene el rostro ovalado es que tiende a ser un poquitito alargado, entonces si utilizamos aretes muy largos, pues entonces nos va a hacer un efecto visual de que el rostro se vea más largo. En el caso de ella, puede utilizar cualquier tipo de collar porque es apto el rostro para cualquier tipo de collar, sin embargo en ella pusimos uno bastante discreto porque el arete vemos que es grande y tiene movimiento. Exacto. Hay dos puntos focales en este caso, la parte superior va a ser el arete que es el que estamos viendo en este momento y lo vamos a equilibrar con la parte media que serían las pulseras, que lo vamos a ver en los brazos. En este caso vamos a tener pulseras, no solamente la piedra es grande, es llamativa, sino que los dijes que porta también. Entonces es un equilibrio entre la parte de arriba y la de abajo con el tipo de rostro. En este caso, digamos, si ella quisiera también se podría quitar el collar y solo los aretes grandes. Totalmente. En este caso yo le puse la cadenita como para que vean el tipo de cadena que podrían utilizar con un arete grande y lo que le iría el tipo de rostro, pero perfectamente podríamos obviar la cadena y dejar únicamente el arete. Perfecto. Bueno, y aquí tenemos también otras opciones para que las puedan ver. Las argollas, por ejemplo, Erika, que son tan clásicas, ¿le va a todo tipo de rostro o no? Es mejor elegir, si es una argolla como la que tenemos ahí que tiene Nancy, que es redonda, es grande, en el caso del rostro redondo es mejor evitarla porque entonces lo que hacemos con el rostro es balancear el tipo de forma que tenga y no poner el mismo. Si es redondo elegiríamos una argolla tipo rombo, tipo más óvalo y no circular. Entonces ese sería el caso de las argollas. Sin embargo, si es la argolla en general es apta para cualquier tipo de rostro, nada más elegir la forma. Están lindísimas estas argollas. Bueno, ahora vemos ese otro tipo de rostro. Ahora este es el rostro cuadrado. El rostro cuadrado se ve justamente porque las dimensiones tanto laterales como la superior e inferior son más o menos de la misma dimensión. Entonces lo que se recomienda en este caso es suavizar un poquito las facciones. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, los aretes, recomendamos aretes redondos u ovalados y ojalá que sean pegaditos al rostro, como en este caso que tenemos un arete que es una flor, pero si tiende en la figura geométrica, tiende a ser más ovalado. Entonces es ideal para este tipo de rostro. Lo acompañamos con una cadena tipo, se le llama tipo serpiente porque es planita y se adhiere a la piel y lisa pues porque justamente el arete es bastante llamativo. Y en el caso de ella, en las pulseras para complementarlo, como hablábamos, son solamente dos pulseras y no lo vamos a recargar. Entonces, bueno, aquí tenemos dos pulseras para complementarlo con los aretes y siempre en tonos dorados, que es lo que estamos utilizando. Ah, bueno, eso le iba a mencionar. Ahorita estamos viendo mucho el dorado. Está en tendencia el tono dorado. Muchísimo, muchísimo en tendencia. De hecho, cada año que pasa, como que nos meten un poquito más al dorado. Siempre se usa el plateado, siempre hay opciones en plateado, pero la tendencia y la moda, el auge, está mucho en dorado. En dorado. Bueno, ahora vamos a cambiar con otro tipo de rostro para que Erika también nos explique. Este es un rostro rectangular. El rostro, pues hay que aprender como a ver las dimensiones, ¿verdad? Para ver por qué uno es de una manera y otra de otra. El rectangular es que es más alto de arriba hacia abajo y más corto de un lado a otro. Entonces, en este tipo de rostro se recomiendan aretes, pueden ser circulares de gran tamaño y las cadenas preferiblemente pueden ser como gargantillas o pegaditas. Pueden ser circulares igualmente ovaladas. En el caso de ellas estamos usando una gargantilla cortita que hace juego con el arete que también es circular. Ahí podemos ver la gargantilla que es bastante circular. Hay algunas que tienen otro tipo de caída y el arete que también va a ser circular justamente porque es lo que se recomienda en el tipo de rostro rectangular. Y, bueno, la pulsera que ahí hace el juego. El juego, exacto. Muy importante decirles, no existe rostro ni bonito, ni feo, ni perfecto, o sea, que es mejor que sea de una manera u otra o una forma. Simplemente, pues todos somos perfectos tal cual somos y no es que si yo digo que se pueden poner un arete o el otro es porque mi rostro es mejor que el de mi hermana. No, todos los rostros son hermosos, nada más la idea es buscar la forma de nuestro rostro para levantar esas cualidades que tenemos y tal vez las que no nos gustan mucho, pues entonces hacerlas una manera más discreta. Por ejemplo, el rostro redondo. Ok, en el rostro redondo, aquí les voy a enseñar mi rostro. En el rostro redondo, la modelo presente aquí en la que está hablando, mi rostro es un mix entre cuadrado y redondo. ¿Por qué redondo? Porque en el rostro redondo lo más prominente son las mejillas y como pueden ver, yo tengo mejillas bastante prominentes. Entonces, en un rostro redondo no se recomienda, como hablábamos ahorita, accesorios ni collares ni aretes redondos, justamente para no aumentar esas características. Entonces, ¿qué se recomienda? Aretes largos. Los aretes alargados hacen visualmente que el rostro se alargue, entonces hace más sutil el hecho de tener las mejillas prominentes. Entonces, esa es una recomendación. ¿Qué otra recomendación en rostro redondo? Despejar el cuello, liberar el escote y si vamos a usar collar, en mi caso yo no tengo collar, pero si lo vamos a utilizar, mejor collares largos. Ok, vean estos otros también como para rostro redondo. Esos sirven perfecto. Están hermosos, vean qué lindos. Esos tienen una caída súper bonita. ¿Qué materiales utiliza, Erika? Acero inoxidable. Todo lo que ven en Dorado es acero inoxidable y la pedrería son piedras semipreciosas y perlas cultivadas. Hermosos están. Bueno, yo me puse unos de Erika sin... O sea, no me acordaba que venía Erika hoy y me puse estos que son hermosos, que a mí me encantan también, que son alargados. Exacto. Ahorita los va a ver chinitos, los quedando puestos para que los vean. Erika, muchísimas gracias por acompañarnos. Le entrego estos por ahí. Y vayan a la página para que vean todas las bellezas que Erika les ofrece, Erika Villafrade. Y si usted quiere más información, puede seguirla en sus redes sociales como Udumbara.cr o al WhatsApp 86457777. Chinito, vea, enseñe esos. Erika, también estos para qué tipo de rostro. Esos sirven para alargado también o sirven para redondo. Es que con el cabello negro no se nota la hoja. Pero me encantan. Erika, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y gracias a las chicas también que nos acompañaron esta mañana. Si les gustó este video, recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar el contenido disponible.